Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, amor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amamos del mar, y vamos de todos los mares, Señor, y cosas de la paz en nuestros días, para que a Dios, por tu misericordia, vivamos siempre en el desigual de los días de toda la perturbación. Mientras tramos en el desigual de nuestro Salvador, Jesucristo. Mientras tramos en el desigual de nuestro Salvador, Jesucristo, 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 Jesucristo. Amén. Amén. Los que ya se confesaron, estén en gracia de Dios, acérquense a comunicarme. Jesucristo, 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 Jesucristo. Amén. 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 que estar sacramentalmente y esos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría, sean fuentes de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la Siempre Virgen María, como Madre del Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes y con su Espíritu, y en la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Hijo y Dios Santo, deseo a ustedes esperones que para siempre. Pues mi deseo es que a todos nos vaya mejor este nuevo año. Mi deseo es que nos acerquemos más a Dios, a nuestra Madre Santísima este año. Mi deseo es que busquemos más la gracia de los sacramentos y tantas cosas que Dios nos regala y que a nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Mi deseo también para ustedes y para todas sus familias la bendición siempre de Dios. Que Dios les diga siempre que todos tengamos un bonito amor. ¡Feliz Año Nuevo! Señor, esté con ustedes y con su Espíritu. Y en la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Dios Santo, deseando a ustedes esperones que para siempre. Amén. Podemos irnos en paz a nuestra misa a serenar. Nos damos un aplauso fuerte a nuestra Madre Santísima de sus pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!